Pixar acaba de publicar el tráiler de uno de los grandes estrenos del año, Coco, centrada en la tradición mexicana de Día de Muertos. Es según su director una carta de amor al país y está llena de homenajes a su cultura. A continuación conocerás todos los detalles que esconde el tráiler de 2 minutos. ¡Vamos con el video! Número 1 Para llevar a cabo la película se realizó una exhaustiva investigación. Lee Unrich se trasladó a México durante la festividad de Día de Muertos para documentarse e investigar a fondo antes de desarrollar la película. Durante varios días el realizador convivió y conversó con las muchas familias que cada año levantan sus típicos altares y colorean calaveras típicas en honor a unos difuntos cuyas muertes celebran entre tequilas, música, color y mucho color. Número 2 En el tráiler tiene un cantante y estrella de cine que se parece mucho a Pedro Infante. El parecido con el actor es indiscutible. Infante es una de las figuras más reconocibles del cine de oro mexicano. Actuó en 62 películas. Número 3 Otro guiño a la cultura mexicana es Dante, el can de Miguel, que es una raza endémica de México. Su nombre significa perro de pie lisa en náhuatl. En la cultura mexicana simboliza al Xol, dios de la muerte y el inframundo. Este perro se caracteriza por no tener pelo. Número 4 Una de las cosas más bonitas de la película de Coco es la música ranchera y de mariachi. Miguel, el protagonista de Coco, es afusionado a la música tradicional, considerada patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO. Número 5 En la tradición mexicana se cree que en la noche del 1 y 2 de noviembre se abre un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los espíritus visitan a la tierra para disfrutar del festín que sus familiares han preparado para ellos, entre las ofrendas. En el caso de Coco sucede al revés. Miguel viaja al inframundo para visitar a los muertos. Número 6 La elegante mujer calavera fue la creación del escritor y artista José Guadalupe Posada. La ilustración acompañaba a una serie de calaveras o calaveritas, rimas en las que se ridiculizaba a un conocido o figura pública y su inevitable encuentro con la muerte. Número 7 Como dato extra, Pixar y Disney decidieron contratar como asesor al caricaturista mexicano estadounidense, Lalo Alcazás. El artista había sido muy crítico con el proyecto porque Disney intentó registrar en 2013 la marca Día de Muertos. A modo de protesta, creó una ilustración titulada Muerto Mouse. En ella mostraba la imagen de Mickey Mouse con aspecto de Godzilla y la combinaba con símbolos de Día de Muertos. Cuando el ilustrador anunció que se sumaba al proyecto, algunos de sus seguidores le recordaron su postura crítica. Él se limitó a explicar que era algo positivo para la película y para la comunidad mexicana. Estos han sido los mensajes ocultos en el trailer de Coco. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.